no lo que pasa es que mira pues yo envío un vídeo a un grupo y le estoy diciendo a la nora que no lo reenvíe porque porque es hueca o es como que pasar información y vino la cindy y rápido me empezó a reclamar allá y yo quiero hablar con coche y con la cindy pero yo lo quiero hacer allá aquí no porque ahí tiene que estar mi mamá y entonces pero qué tiene que ver la nora que estaba alegando y por qué que le dijo le envió un vídeo a la cindy que mandamos en el grupo a usted se lo envió esto no es de los segundos en caso que es un vídeo completo es como un segundo pero y que tiene que ver la nora que le has enviado pues está bien para ver una vez una vez en privacidad o para que no lo archive no creo que se lo puedo eliminar ah eliminado y ahí no más lo puedo eliminar porque como ella no puedo guardar los vídeos no es como yo en galería no me quedo solo en estar en el grupo a mí sí vaya y entonces pero que tiene que ver que porque dice que la cindy puede mandarlo a otro lado y que estaban discutiendo y claro no personalmente con la persona que tiene que bailar donde dice que lo mira en la casa lo que pasa es que mira pues el coche andaba bien bolo y como iba a buscar a la morelia y mi hermano va a cerrar ahí para que no se metieron lo que pasa es que mi mamá por estar metiéndose y por final se pelearan le pegaron a aruñón acá entonces yo quiero hablar con los dos babos que dejen de esas huecas porque ellos eran puras pijas los dos ah y quien fue y quien fue y quien fue a vos te gustaría que golpeara a tu mamá fey entonces era marco mira fue marco se volvió a hacer la otra vez la cagada o no es mierda marco no era cuando estaba sentado este y le estaba poniendo la si vaya mira todavía mi mamá dándote comida vos cerrote con las culeras que salís pero quien fue que le golpeó y cuento que tiene mi mamá acá con la pelea que ustedes hicieron pero que se si no ya se quedó ahí conociendo yo lo que hicimos fue para adentro pero cuando se estaban peleando oye dice que por defenderte a vos porque no quería que te tirara la comida mira pues lo que puede hacer el coche es mejor ya no llegar ahí a la casa cuando desbolo va que no estaba tu hermano mayor ahí estaba también aquel es muy evitado lo que dijo que mejor voy a cerrar acá y voy a poner por toma que tiene sus niñas y a ley mira pues mira en todo eso a vos no te va a gustar que pongamosle así vos estás en tu casa o si que llegue mi hermano y se empieza a agarrar pura pija con la mujer y vean tus güiros no te va a cuadrar eso porque eso es mal aspecto pues ya lo aprenden ellos pero vos no tienes nada que ver no tienes nada que ver bien tienes que ver bien porque defendiéndose a vos estabas ñelvita no nos estabas defendiendo a nadie bien doña ñelvita me dijo a mi que ella no quería que la Cindy le tirara la comida a Mari porque ella le había dado comida por peleando la comida por peleando la comida yo no estoy peleando nada el pego está el raspón que tiene mi mamá que la ruñaron a la mamá eso son puras mentiras porque yo ni uñas tengo tampoco aquí tiene un chavo ñelvita yo no tengo uñas yo no tengo uñas o sea que entre el bergueo imagino que nadie se acuerda que yo no sé que chingados están hablando aquí ustedes pero yo salí no espero mala onda y cual es la chingada que tienen ustedes no es la chingada es que Marco está diciendo que quiere ir a aclarar eso este mire pues vamos a aclararlo y ella se dio cuenta no pero usted o sea que ahí fue el problema y lo que no quiere aquel puede mire pues Cindy entonces vamos a aclarar eso vamos a ir allá vamos a ir donde mi mamá solo para que se den cuenta que no les estoy mintiendo yo solo simplemente lo que les quiero decir es de que cuando ustedes andan tomado especialmente a vos coche porque vos el que andan manejando no agarres para mi casa oíste o sea mi padrastro me vos andas bien bolo vos no sabes como mi padrastro entonces ese es el detalle mira que es lo que hizo salir porque porque vos andas bien bolo salga como salga la cosa esta de que no es bien de la mente este mire no va a hacer que lo haga ahí van a andar saltos y brinquen todos los familiares de ustedes vamos a aclarar eso y el mire sabe que nadie los estaba llamando para que se fueran a meter a la casa y todo para resolver la verdad hablando se entiende hablando se entiende pero lo más digno de esa persona es que aunque uno le hable él no es así pero es él no pero más usted también de que empieza a encender el fuego por lo que vimos en un video de que usted mira la noreta se emputó porque ahora yo no estoy diciendo que no envíe los videos si están ahí solo que rápido lo reenvió mira pues acaso es video completo pues entiendas es que usted no sabe ella no está en mi porque usted lo vio no diga paja tampoco lo vieron lo vieron las personas las personas que obviamente son usted se lo reenvió a ella usted no vio lo demás usted no vio nada vaya entonces pues en mi casa no quiero que vaya a hacer problemas es que yo no estoy buscando problemas con su mamá entonces pues su mamá se dio cuenta todo lo que sucedía usted si no vio usted entonces mejor deje de estar diciendo lo que quiero decir es que mire pues le voy a hacer así sincero deje sus huecadas de andar haciendo en casa ajena por qué porque ustedes dos golpearon a mi mamá ustedes no saben yo como fue lo de fije loco no fue así yo los voy a agarrar a los dos apura agárrenme pues quiero ver agárrenme pues quiero ver usted puede ser muy mujer y todo pero a mi por mi mamá es que mire pues yo a su mamá no le falta respeto por qué porque ella me regaló ese día un plato de comida vaya entonces yo no soy culera tampoco de pasarme de lanza con una persona que a mi me da todo tiempo pues empezaron a agarrar a ley por ley en casa lo que no quiere aquel es que vayan a hacer problemas es que yo no estoy llegando a hacer problemas estuva no estoy llegando este día él se dio cuenta es que más bien estaba aceptado usted estaba chingui chingue no sé por qué y andaban bien pero vaya ese es el problema entre el y yo no sé entre ustedes usted no tiene por qué venir y a grabar allá entonces pues es que mire pues eso ya sería por mala onda usted llega allá es que mire pues eso no le quitó ni nada le metí un pingazo ahí le metí un pingazo ahí o más de algo así simplemente no se están peleando en casas de que no son de ustedes pero él lo toma como evidencia por si algo lo ha pasado porque mira pues vino coche estaba diciendo que no se quedan a desvegar entonces vio pues todo lo grabé y lo mandé al grupo porque hay personas de confianza cosas que envían ahí yo no lo ando reenviando solo lo veo y esto ya sabio nada más entonces pero usted no tenía por qué grabar usted no tenía por qué grabar está en mi casa pero no, eso no se hace no quiere que la grabe agarre sus cosas y se va se convierte en la vista y zumba en mi casa entonces que onda pues ese problema no lo vio usted yo no lo vi sabes que fue lo que más me malio a mi? que mi mamá te estaba sirviendo la comida y ella hizo un solo así ahí se vio en el video todavía se alcanza ahí lo corté y le dije a la Cindy Cindy estese quieta le dije yo porque si no la voy a sacar le dije yo y siguieron alegando ellos dos porque la Cindy cuando anda a bola ella no reacciona a lo que me está diciendo es que mira fe solo para que aquel no o sea no es porque ustedes fueron a hacer problemas ya es bronca de ustedes pero lo que no quería que él es de que fueran ahí en la casa porque usted sabe muy bien de que obviamente hacer problemas en terrenos privados pero es que mira fe usted no vio el problema usted mejor no se diciendo nada usted no vio el problema mejor por favor no se diciendo nada o sea que nosotros no podemos decir nada pero usted no vio el problema ahí está ahí está eso fue lo que me mandó la Nora a mi un pedacito olvidado fue el que usted me mandó a mi vaya pero no fue un vergazo que yo le di a Marvin fue así mira la Nora aquí está hablando tranquila primero que dice que Marvin le pega a usted que usted es pura loca que no se que que no se cuanto pues si no es cierto pues usted es la que le pega a Marvin dice a la Nora dígale para Nora yo lo que le estaba diciendo a la Nora este es el video mire 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 no fue mentir mire no fue vergazo no fue nada ah no pero o sea que ahí está el mire ahí están haciendo problemas este es de que si estaba en la casa de la mamá de Mar vaya usted me mandó eso mire fe Cindy ahí está mire claramente que usted estaba haciendo bronca pero mire fe ese es el problema este entreno no me gustaría mira solo mira mira Nora solo de ese cuenta ese día ese día que la que mi hermano estaba haciendo el teco estaba haciendo problemas en la casa de Buña Betty tu mamá lo agarró así hinchazos ajá imagínate porque andaba a bloquear imagínate te hubiera agarrado a alguien ay dios hubiera brincado desde alto tu mamá es el problema y mira tu mi hermano en ningún momento le empego un repugn a tu mamá o más de algo la golpeó cosa que pero es que yo no me bote de verga tampoco lo que pasa que ustedes se estaban agarrando y ella se metió porque le iba a su casa no quiere que tengan problemas pero no me pase de verga con su mamá y la golpearon no me pase de verga de verga yo soy consciente de esa mierda que no fue así no sé sí o no Morelia Morelia no golpearon a mi mamá bien si llegamos claro anda hinchado el brazo y dijo que hasta aquí le estaba llegando el dolor me estaba diciendo a mi pero ya vio pero yo no me pase de ver la comida bien con ir al barco porque yo no le toque no sé qué hay que aclarar comida mire mire que pasa si alguien hay que aclarar eso que pasa si alguien aquí bien bolo ven a hacer problemas aquí usted se va a meter o miren váyense para allá y por meterse va a cachar eso es lo que no quiere aquel pues o sea que ahí está el error que ustedes cometieron de ir a hacer problemas en casa la llena mucho menos entonces hay que aclarar eso 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 uno sabe que cometió el error obviamente no va a ir a brincar no yo no voy a llevar para que le voy a estar dando problemas a mi mamá mejor que no más ya no llegué a tomar y para que se enferme otra vez yo lo que te digo más bien es que mejor si anda sano porque mi mamá es buena onda con vos no es pura mierda mi mamá a vos le pedís un plato de comida y ya te lo dan que es de bolo y sano el peo sabe que ya no llegué el mejor cuando es de bolo sano si llegas porque o si vas a llegar llegas solo porque no se que problemas lleven ustedes allá y ya van a rematar si yo solo llegué ese día fue la Cindy la que te llevó a usted entonces que te fue seguiéndome a ver hasta ella le dio mirar a que puta por ser buena onda hasta un supijazo le dieron es que yo no le falte respeto a su mamá se lo vuelvo a repetir entonces que quiere que yo le diga pues como que yo me estuviera peleando con pelón usted se me mete a ofender y de casualidad le meto un supijazo estando en su casa pero es que yo a ella no le falte respeto como le voy a faltar respeto yo a ella si ella me dio un plato de comida entonces que chingado fue yo no le voy a faltar respeto a su mamá tampoco yo lo que le digo que no lo vuelvan a hacer está como que coche yo la mamá de ella de la mamá de él yo le meto un pijal ahí malo y no le va a cuadrar o te va a cuadrar coche que chingadera no digas que no se decir la verdad yo te voy a ser honesto wey ahí es el rollo de que si ella te esta chingando y vuelve a tocar pero si ella no me esta chingando yo de la nada vengo y le pego un gran cuentazo asi ella se te deja de defender no 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 hace lo que no quiera quede cuando anden bolos lleguen ahí o mate algo es que yo no llegue así de ahí yo solo y no esta en el video pues entonces ahí esta en el video yo no llegue a molestar perdón perdón pero no llegue a molestar llegue ese día buscando a Marvin vaya llegue pero no llegue a molestar es muy diferente ustedes dos estaban en su bronca pero pero vaya somos los dos tampoco le falté respeto a la mamá de él yo no hubieran salido a la calle y resuelven sus problemas en la calle es otra cosa pero ahí estaban todavía ahí estaban todavía la cuestión es de que mala onda pues eso es lo que queremos dar a entender de que problemas de ustedes pues solo salen y y ya entonces vamos a ver que se hace entonces no pero yo si no lo estaba pensando igual pero mucho se altera la sienda entonces no hace que se va a alterar y va a ser un problema en un momento mejor hay que quede nada más yo ya les dije ya vámosle gracias